Una nueva muerte violenta, fueron seis, preste mucha atención, los impactos de bala que acabaron con la vida de un hombre en el sur de Guayaquil. Según testigos, sujetos en moto lo asesinaron. La policía hace su trabajo investigando ese nuevo hecho violento que hoy también tiñe de sangre el sur de Guayaquil. Dos disparos alarmaron a los habitantes del sector Fertiza, esto en el sur de Guayaquil. Seis impactos de bala es lo que oyeron los moradores de la zona. Inmediatamente divisaron el cuerpo sin vida de la víctima, la cual quedó en la calzada junto a su motocicleta, vehículo en el cual se transportaba. Según la policía, los disparos fueron realizados de moto a moto. Una persona es abordada por dos sujetos en otra motocicleta, los cuales proceden a realizar disparos en contra de su humanidad. Y por las gravedades de las heridas, el ciudadano fallece en el lugar del evento. Se encuentran en el lugar seis indicios balísticos. Ahora que el fallecido es investigado, autoridades de seguridad reportan que tiene antecedentes. Es una persona de 34 años de edad, que tiene cuatro antecedentes penales, habitante de la cooperativa Santiago Roldós, al fondo de donde nos estamos ubicados. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para determinar las causas exactas del fallecimiento. Parece que esta persona ya le estaban, estaban, estaba siendo objeto de seguimiento durante algunos días atrás y el día de hoy cometen el atentado en contra de su humanidad. De su parte, los vecinos y testigos aseguraron que se sienten desprotegidos en la zona y que solicitan mayor resguardo policial. Pero solamente escucharon los niños sin compactos. Al primer impacto ya se lanzaron al piso mis hijos en la habitación porque igualmente todos estamos aquí alrededor. Informó Julio César Sao. ¡Gracias!